Radio Universidad, 82 años. Un saludo muy fraterno y cordial a Radio Universidad en estos 82 años de existencia. Una emisora que nació por la universidad, para la universidad y de servicio a la comunidad arequipeña. A través del tiempo, Radio Universidad nos ha permitido tener la información imparcial de los sucesos ocurridos durante estos 82 años. Esperamos que Radio Universidad continúe brindando a la comunidad arequipeña la información que necesita saber. Radio Universidad, tu emisora educativa, musical y cultural.